Posee su cobertura, ahí están aguardando Tenemos a un atomistro más complicado Obligado a salir, pero se nos iba eliminado Raze la resolvió perfectamente Sin complicarse la existencia Aún maneja a los 4 jugadores Y nos quedan 2 equipos más en partida Aparte de Raze, la gente de vivo En esta TQ, TQ está por dentro Los 3 equipos están por dentro de zona de juego Estamos viendo lo que es como ya finaliza Este sexto cierre de zona Messi ahí está ubicado, un poco más tranquilo Le están impactando a la gente de Raze, perfecto Aparecía el cilindy con eso, aparte un poco más a TQ Ese Messi tiene No sé, yo veo un Messi En Instagram, pero yo no Creo que sea ese Messi, ¿no? Porque yo me uno a Team Queso, tío Y eso yo lo pongo hasta, mira Hasta debajo de mi cama y duermo con ellos En una foto Yo creo que ese Messi Que estamos viendo ahí, yo creo que es otro jugador Otro jugador Que se puso ese nombre para que le de sospeche por ahora Y después le dice, le da una sorpresita Wow, loco Pues miren esa zona que tiene ese Messi, loco, eh Si la sabe usar y pelea cuando tiene que pelear Yo creo que esa sería la primera partida que se lleva a Team Queso, loco Me gustaría ver... Ey, loco, no, porque ya yo estoy viendo un Team Queso más agresivo como quiera, eh Estoy viendo un poquito de cambio en Team Queso, mi gente No sé, no le quiero dar fe a nadie No le quiero levantar los ánimos a nadie Pero estoy viendo a un Team Queso un poquito más activo Oh, ok, fue un humo, ya yo iba a decir Le tiraron una de esto ¿De dónde vino eso? Oh, va a buscar a Messi Yo creo que Messi disparó hace un rato, eh Ya saben que tiene a uno por ahí abajo Así que tiene que tener cuidado Diablo, esta última pelea así que va a durar un buen ratito, eh Esta es apenas la séptima zona Aunque es Miramar Ahora, mira, ya va a comenzar Ahora sí, ya vio la cabecita Mufasa va a dar el primer golpe, obvio Ahí está Ahí da el primer golpe Si el ING no haya ni qué hacer Si el ING trata de pelear Se pone detrás del vehículo Ahí se lo viene llevando Y Messi, ¿qué vas a hacer ahora? Messi, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué? ¿Quién lo vio? Rafinha lo vio, ¿qué? No, loco, es que ese man en Rice, loco Esa adquisición que acaba de tomar Rice Chicos, díganme ustedes en los comentarios ¿Qué ustedes piensan de esa movida de Rafinha a Rice? ¿Ustedes creen que eso era lo mejor que pudo hacer? Loco Yo tengo miedo, ¿eh? Yo tengo mucho, mucho miedo de Rice ahora, tío A la verga